Muy buenas a todos familia, soy PutuPiu y bienvenidos a CS.Money Esta página no es de apuestas, ni es de case opening, ni nada de eso Y es que hoy, alejamos un poco la cámara, y es que hoy he dicho que iba a traer nuevo contenido Y me gustaría también traer curiosidades, cosas que sean útiles para toda la gente Que le gusta el CSGO, que le gustan las skins y todo el rollo Entonces, esta es la página en la que yo tradeo Muchas veces me preguntáis en los comentarios Oye PutuPiu, ¿tradeas? ¿Cambias skins? PutuPiu, ¿dónde podría tradear? Y sí que hay muchos sitios para tradear Antes el mítico CSGO Longer era la página más conocida para buscar tradeos Pero era con personas, tú buscabas a personas para tradear Y lo que hoy os traigo familia no es con personas, es automático ¿Vale? Así que, primer paso, nos tenemos que loguear, ¿vale? O tenéis que ir aquí y loguearos Yo ya estoy logueado, pero bueno, me voy a desloguear para que veáis cómo funciona, ¿vale? Esto sería la página tal y como entramos Os voy a dejar el link en la descripción Y tal y como entramos Pues se ve lo que habíais visto antes, ¿vale? Bueno, le tengo que dar, por supuesto, a loguearme, volver a entrar Y se nos cargará la página y se nos cargarán nuestras skins Os recomiendo que aún así le deis a este botón de aquí Que es refrescar vuestro inventario De esta forma veréis las skins que tenéis ahora mismo en el inventario Normalmente las acepta casi todas A no ser que tenga Overstock Como es en este caso que tiene... Tiene demasiado stock, ¿vale? Significa que tiene demasiadas Medusas O demasiados Bayonetta M9 Lore O demasiados M9 Marvel Fate Factory New En este caso, estas son las skins que podemos tradearlas Que no están en gris, ¿vale? Y os explicaré cómo funciona porque es muy sencillo Además, tiene la opción de conseguir un 2% de bonus Ese 2% de bonus es como muchas páginas hacen Poniendo en vuestro nombre, al final del nombre, cs.money Aunque aquí en la página os lo explican Y aquí tenemos el Market Rates ¿Qué significa el Market Rates? Pues significa lo que te pagan por cada tipo de arma O sea, por las llaves nos van a dar un 100% de su valor Por los cuchillos nos van a dar un 95% de su valor Por las armas raras, un 95% del valor Por ejemplo, las rojas, las lilas Souvenir, no sé si aceptan Creo que no Creo que no aceptan la Souvenir Pero un montón... Bueno, algunas sí porque aquí hay muchas veces AVPs, Dragon Lore, Souvenir Algunas sí, algunas no Y luego las armas normales Las caca, pues por así decirlo Las armas azules, las que son baratitas Te pagan el 90% Lo bueno de esto, familia, ¿qué es? Pues que esto es automatizado Todas las skins que veis aquí en los bots Las tiene ya el mercado de cs.money Y son skins que yo ahora mismo Si quiero esta Dragon Lore en Minimal Wear Me pongo a hacer cálculos Y digo, pues mira, le tengo que dar esto Le tengo que dar esto Le tengo que dar esto Y así hasta que veis que está subiendo el dinero Que yo estoy poniendo Hasta que llegue a esos 1.600 pavos ¿Vale? Que en este caso, bueno, para llegar Tendría que poner mucha morraya De la que tengo Con dos pavos más ya llegaríamos ¿Vale? Ahí ya está Con esto llegaríamos Está bastante bien Está bastante bien Y no solo está bien por eso Os voy a explicar el por qué Yo suelo hacer mis trade Ups aquí, ¿vale? O sea, trade ups, perdón Mis trades Trade ups es cuando haces un contrato Entonces, vamos a darle a refrescar a la página Una cosa muy importante de esta página Es que tiene muchísimo mercado Pero las cosas vuelan Me explico Si alguien pone un arma buena Que tenga un buen pattern O tenga un buen float Hay muchísima gente aquí esperando Para hacer Y llevársela, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo Aquí tenemos un black pearl Que tiene 0,04 de float Pero imaginaros que entra Uno con 0,001 Va a volar O sea, tal y como lo pongan Se va a ir de la página ¿Vale? Que lo sepáis La gente aquí es muy rápida Pero sirve mucho esta página Porque, por ejemplo Imaginaros que yo tengo skins Que no me interesan ¿Vale? Como puede ser esta de aquí Estas que estoy poniendo No me interesan bastante ¿Vale? Pues son skins Pues que no me parecen No me parecen agradables O lo que sea ¿Vale? Es por poner un ejemplo Tenemos 221 pavos Con estos 3 cuchillos Pues podemos darle Autoselect A ver que es lo que nos da Pero si no nos convence Si no nos convence Podemos buscarlo nosotros Ponemos albots Porque tenemos que poner albots Porque es que si no A la que ponemos una skin Se nos selecciona Automáticamente ese bot ¿Vale? Es muy importante Que pongamos albots Y que busquemos Que es lo que nos llama Más la atención En este caso Con 220 Nos podríamos pillar Yo que sé Una OVP Factory New Con stat track Hiper bestia ¿Vale? Podría ser interesante Luego tenemos aquí Este cuchillo Este Garambit O el Worn Que es Case Hardenet Entonces dirás Hostia pero ¿Y qué pattern tienes? Pues bueno Le damos a VEU ¿Vale? Y se nos abre aquí En Steam directamente Que yo sepa Que yo sepa No sé por qué No en realidad No se debería haber abierto En Steam Inspec VEU no Inspec Perdón Fallo mío Fallo mío Le dais a Inspec Y se nos abre El Counter Strike ¿Vale? Y ahí ya podemos observar Si nos interesa O no nos interesa La skin ¿Ok? Darme un segundito Que se está abriendo Ok ya se ha abierto Y ahora Ahí está Coño pues tiene bastante azul La verdad es que tiene bastante azul Puede estar bien este cuchillo La verdad No sería uno de los más baratos a la venta Si no Que lo podríamos vender Ya luego si te gusta Pues perfecto Si te gusta pues te lo quedas ¿No? Para eso es la página familia Para eso es la página Vamos a cambiar de canción Porque esta es demasiado Demasiado potente ¿No? No estamos abriendo cajas Ni haciendo ahí una tirada De 7000 millones de dólares ¿Vale? Otra cosa que me interesa Es precisamente para el revés Imaginaros que a mí me toca En un sorteo ¿Vale? Me toca en un sorteo Una Bayonet Doppler Zafiro ¿Vale? Como le pasó a un amigo Que hace Que me hace algunas miniaturas Y le tocó un Karambit Doppler Zafiro Factory New ¿Vale? Imaginaros que os toca en un sorteo Os puede tocar ¿Vale? Y vosotros tenéis un inventario De mierda Y os toca un arma De 2000 pavos O de 1000 y pico Como es este el caso Y dices Joder No quiero algo tan caro En mi inventario Prefiero tener un inventario Lleno de armas Y el resto venderlo En Opskins Por ejemplo ¿No? Pues tú coges Y como esta es un arma Es un cuchillo Nos dan el 95% Y dices Hostia pues A ver claro Me molaría tener un cuchillo Un cuchillo que me mole Pues yo que sé Un... Por ejemplo Una mariposa O... Yo que sé Una mariposa mismo ¿Vale? Una mariposa Fade Factory New Stat Track O sea Además con Stat Track Y luego Pues me puede interesar Pillarme Una K Fieldtester Que sea Wastedland Luego me gustaría Pillarme esta pipa ¿Vale? Es un ejemplo Que os estoy dando Porque Podéis coger Y de un arma Muy cara Que hayáis conseguido De alguna forma En un coin flip O lo que sé Pues lo podéis convertir En muchas armas Que os interesen Por otro lado Hay armas Como cuchillos Por ejemplo Que tienen Stat Track Y cuestan mucho de vender Porque el Stat Track Le suma mucho valor Pero a la vez No hay tanta gente Que lo compre Porque hay mucha gente Que no le gusta El Stat Track Y los cuchillos Yo me incluyo Yo nunca tendría un cuchillo Con Stat Track Me parece una... Me parece que queda feo En un cuchillo El Stat Track ¿No? En las armas Me parece muy guapo Pero en el cuchillo Pues no lo veo No lo veo Entonces Si imaginaros Que tenéis Por ejemplo Ahora mismo Tengo la La Marvel Fate Esta Factory New Esta se puede vender Muy bien en Opskins Pero si fuera Con Stat Track Cuesta mucho de vender Podríamos coger ¿Vale? Vamos a hacer el caso De que el cuchillo Que tengo con Stat Track Es este ¿Vale? Vale 1300 y algo Y lo que quiero es Vender En Opskins ¿Vale? Quiero vender en Opskins Pues lo que tenéis que hacer aquí Es mirar Lo que os están dando Y a cuántos se venden En Opskins Si se vende mucho Por ejemplo Por ejemplo Podemos pillarnos Una medusa Que sabemos que se vende bien Eso si Lo que tenemos que hacer Con un poquito de cabeza ¿Vale? Esto ya os lo recomiendo yo Que lo hagáis siempre Miráis Cual es la que tiene El mejor float de todas ¿Vale? 0.34 malísimo 0.37 malísimo 0.26 ya está mejor Y 0.27 En este caso Pillaríamos el 0.26 ¿Vale? Y lo que queda Pues buscaríamos algo Que se pudiera vender bien Como por ejemplo Una USP Kill Confirmed Factory New Eso se vende bien Y luego pues Una Vulcan Factory New También se vende bien Perdón He pillado otra cosa Que no es No sé Ha desaparecido Supongo que le habrán Comprado algo O un Slutzer Karambit Field Tested Que aquí ya nos pasaríamos Porque aquí arriba Como veis Sale todo lo que hay ¿No? Pues Muy fácil Ponemos Auto Select Y se balanza más o menos Lo que tenemos que pillar El Auto Select Es una cosa Que os la recomiendo Para lo siguiente ¿Vale? Imaginaros que Que yo quiero vender esto ¿Vale? Porque he visto Que tiene una skin Que me mola mucho más En este caso Vamos a poner Que es el Black Pearl ¿Vale? Quiero ese Black Pearl Y mi bañoleta Pues ya estoy cansado de ella Quiero el Black Pearl Porque me mola mucho Este Black Pearl Pero claro Sobra pasta Y me es igual Porque con esos 10 pavos Me es igual Pues cogeis Le dais Auto Select Y selecciona skins Para juntar el valor Más cercano posible Esto ya Es matemático ¿Vale? Entonces como veáis vosotros Esto ya Según vosotros Como queráis utilizar la página Lo bueno Es que todo esto Que veis aquí Lo tienen en stock Todo Todo lo tienen en stock Todo lo que hay Te lo pueden enviar Así que lo que vamos a hacer aquí En este vídeo Es voy a hacer unos trades yo Para que veáis Cómo funciona ¿De acuerdo? Vamos a coger Skins Kaka Que tengo por aquí Que he ganado antes un Jackpot ¿Vale? CS Go Fast He ganado un Jackpot Y me han dado un montón de skins así Baratillas Que no me interesan ¿Vale? Entonces Si las cogemos Si las cogemos Lo que pasa es que tenemos aquí 12 pavos Estos 12 pavos Los podemos convertir en una skin Más decente Que un montón de skins baratillas ¿No? Nos ponemos a bajar Hasta que vemos Las cosas de 12 pavos 12 pavos justos tenemos Pues buscamos algo Lo más parecido De 12 pavos En este caso Nos llegaría para una Zyrex Minimalware Con StatTrak Pues le damos a Trade Y esto es lo que ocurre Es que es súper fácil ¿Vale? Esto es lo que me gusta de esta página Es instantáneo No tienes que ponerte a negociar Con un tío Con un tío A regatearle A que luego el tío No esté online Que no sé qué Que sea un escámer Que... ¿Me entendéis? ¿No? Esto es instantáneo Te envían la oferta Y dice Your Trade Offer Washe ¿Vale? Trade Offer Link Le dais al Trade Offer Link Y veréis que instantáneamente Te están dando La skin que te han prometido A cambio de todas las skins Que tú les has ofrecido Perdón Y cogéis ¿Vale? Y cogéis Y le dais a Aceptar Y luego le dais al móvil Y listo Es que es súper fácil Es una página 100% fiable Lo he hablado con otros youtubers Como Show Como Black Y esta página es 100% fiable Os lo digo en serio Os podéis fiar Lo único que tenéis Que echarle un ojo Al tema de los patterns Y todo eso Me explico Creo que una vez A un youtuber O a un conocido Tuvo un pequeño problema Porque pidió un carambitoppler Que tenía un pattern Y luego le dieron uno Con un pattern diferente ¿Vale? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? Putupao ¿Es scam? No, no es scam El problema es que hay veces Que... ¿Veis que aquí pone por uno? A veces pone por tres A veces pone por cuatro ¿Veis? Ahora mismo pone por tres Entonces Si tú le das a inspect Se te va a inspeccionar El primero que hay a la venta Entonces No sé si eso Perdón, eh Estoy buscando Ahora mismo este Tiene este pattern ¿Vale? Que es un pattern Pues normal De sloucher Pero puede ser Que uno de esos tres Tenga un pattern Mucho más bueno Y que tú El que hayas visto Sea el potente Y no el otro ¿Sabes? Aquí Aquí está la zyrex Como veis Ya me ha llegado la zyrex Y... Y en fin Cuidadito con eso ¿Qué podéis hacer En caso de que... Bueno, vamos a refrescar ¿Qué podéis hacer En caso de que os pase eso? Pues ahora os explicaré ¿Vale? Vamos a coger esto Vamos a buscar un Doppler Vamos a intentar buscar Un Doppler Que nos guste A ver Un Doppler Que nos guste Por ejemplo Una bayoneta Una bayoneta verde De estas Vamos a ver Una bayoneta verde De estas A ver si tiene Es un poco caca A ver si tiene otra Que mole más Es un poquito Caquita Vamos a ver Hostia Esto es un Goodknife Emerald Está bien Pero está muy hecho caldo Está 0.6.8 O sea es Es un poquito Cacke Cacens ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Hostia Mirad cuánto azul Tiene aquí Chaval Qué pena que no esté Más para abajo Aunque está en Battle Scarlet Pero bueno No vale mucho Quería hacer la prueba Con por ejemplo Un Doppler Quizá con una bayoneta Doppler De estas Pero el problema De los Dopplers Es que claro Aquí ya os digo Los que son buenos Los que tienen mucho azul Al momento desaparecen ¿Vale? O sea al momento Desaparecen Y es que es normal La gente La gente está con Con siete ojos La que aparece algo potente ¿Sabes? Ya os digo O sea desaparece el mercado En un momento Pero en un momento Minimalware Factory New Star Trek Lo que vamos a hacer Va a ser Un contrato guapo ¿Vale? Vamos a hacer un contrato De estos Bueno Un trade guapo Voy a poner Todo lo que tenga aquí Esto por ejemplo Espera Vamos a darle a refrescar Que me salen las skins Que tenía antes Ahí está 238 pavos Le podría meter este Y nos iríamos a 488 Por 488 ¿Qué me daste? Ese punto money 488 Pues me daría Uno de estos Minimalware Pero no me interesa Minimalware La verdad Mira nos dan Una masterpiece Una masterpiece Que es Que es souvenir Pero tampoco me interesa La verdad Creo que lo más me interesaría Sería uno de estos Pero que tuviera Este tiene buen float Este tiene buen float Tú Pero ¿Por qué no me deja cogerlo? ¿Por qué no me deja Fucking cogerlo, tío? A ver Ha volado No me jodas que ha volado Bueno Luego está el tema De los fades Podemos buscar un fade Que tenga un buen Que tenga un buen pattern Que tenga Un poquito de Que tenga un poquito de dorado Este tiene casi Un poco de dorado Pero no es que sea muy bueno Vamos a buscar otro Que tenga un poco de dorado Este es el que queremos Este es el que queremos ¿Vale? ¿Veis que este sí que tiene aquí Ya dorado Este es el que queremos ¿Vale? Ahora lo tiene Ahora lo tiene Ahora esto es lo importante Que yo quería hacer Sobre el vídeo ¿Vale? Primero seleccionamos Las skins que le vamos a enviar Al fucking bot Aquí está Esta Esta Y creo que nos falta una Que es esta Ok ¿Vale? Le hacemos el trade Y una vez nos envíe el trade Lo que tenemos que hacer Super, 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 super Super importante Es mirar que sea el que queremos El que nos ha enviado ¿Vale? ¿Por qué? Porque quizá nos ha enviado Otro diferente ¿Por qué? Pues porque es el mismo cuchillo Con el mismo float Pero nos interesa Que sea El que Tiene el pattern Que queremos Y en este caso Este sí Como veis Es el que tiene El pattern que queremos Que aquí tiene un poquito De dorado Tiene muy poco lila Tiene algo de lila Pero no mucho Y eso queráis o no Le sube bastante el precio Vamos a coger Vamos a aceptar La fucking oferta ¿Vale? Y ahora para completar Tenemos que ir al móvil Y en principio Ahora si no se vuelve Loco el móvil Debería aceptar la oferta Y deberíamos tener ya Nuestro fucking inventario El fucking Karambit Fate Factory new Aquí está En nuestro inventario Con un float 0,017 Que está muy bien Y además Es bonito Es bastante bonito Vamos a acabar el vídeo Con este Bonito Karambit Aquí para que lo veáis Y nada Ya habéis visto la página Yo creo que ya sabéis Cómo funciona Tenéis el link abajo En la descripción Likeazo Porque seguro Que a muchos de vosotros En el futuro Os va a servir Esta aplicación Esta página Este website Y nada Nos vemos mañana Con más vídeos Familias Sed felices ¡Suscríbete al canal!